Unos días aquí para toda la gente de la capital del oriente, la capital del occidente. Te escuchan en Medellín, te escuchan en Cali, en Cartagena, en San Andrés. Yo te voy a hacer que decirle que se quite la máscara para que... Ah, sí, se quite la máscara. Ah, sí, no, es que no tengo la máscara de burro, digo burradas. Un saludo a toda la gente de todo el país, porque yo sé que si no se escuchan, me he paseado estos días el país entero en burro, he pasado incluso por el Amazonas y allá sintoniza la diónica mucho. Más que cualquier otra emisora, y me felicitaron por el número uno. Estoy súper feliz porque en el Amazonas estamos pegando también. ¿Qué le han dicho? Cuéntame toda la reacción, dos semanas en el número uno, además con un material que todavía no se ha publicado. Digamos que también esto demuestra que el mercado ha cambiado, que no necesitas una infraestructura gigante, sino simplemente talento y una buena canción para estar en cualquier lugar del mundo. Sí, eso y además que exista un espacio como este, una emisora como esta que está pendiente y que realmente tiene las orejas dispuestas. Grandes como las del burro a veces. Grandes como las del burro, hay que tenerlas. No solamente las orejas grandes. Pero eso es una de las cosas importantes y la gente pues de todas maneras no es tan cierto que está tan enajenada de solamente un movimiento musical, sino que está abierta a escuchar un montón de cosas que suceden. Y eso ha hecho que Radiónica tenga una gran audiencia y que Chubac esté sonando en todas partes. La gente ya llama y cuenta que felicitaciones y que lo están escuchando. Esta es una charla que yo había soñado. Tato y Edson. Lo máximo, Edson. Don Tato. Edson lo siempre toma. En esos conciertos yo siempre he querido ser ese burro que usted tiene allá arriba. No necesitas ponerte a ver. No necesito poner mi máscara. Yo le hago eso gratis. Oiga, ahí le paso la máscara. Muchas gracias, muchas gracias. Así está bien, ¿sí o no? Ahí suena bien. Tiene que poner voz de intelectual. Intelectual, sí. Es burócrata. Eso quería que nos contara y que le contara también a nuestros amigos, a los oyentes. No, pero quítese la máscara un momentito. Sí, no, bueno. No, escucha bien. Se acalora un poco acá. No, quería preguntarle un poquito por eso porque también muchos oyentes de pronto no lo han visto en concierto, pues que también se ha dado la oportunidad para invitarlos. Pero para que usted nos cuente esa actuación que usted tiene de qué se trata y que le cuente también a los oyentes que no lo han visto para que también se animen a ir a verlo. Bueno, es un personaje, hermano, que surgió muy, muy espontáneamente y viene de un afiche que había incluso aquí en Bogotá y casi digo que le cuesta. Un afiche que circulaba aquí en Bogotá, por allá a finales del siglo XIX, que decía La Chicha en Brutece. Y era la campaña contra la chicha para meter las cervecerías en Colombia. Y ese afiche era un hombre con cabeza de burro y decía La Chicha en Brutece. Y después de eso entró la primera cerveza al país que se llamó casualmente Cabuya, como el nombre de nuestra anterior banda. De ahí viene el personaje, ¿no? La Chicha en Brutece. Entonces, pues el burro viene a representar todo ese montón de cosas coloquiales y cotidianas que usted se pueda imaginar y que sean inimaginables también, ¿no? El burro es un comodín, es un gran payaso que sirve para todo. Bueno, tengo que hacer una pregunta, Edson. Sé muy bien que fue importante, obviamente, y está obvio, las artes escénicas en su historia como artista. O sea, creo que esa formación suya en las artes escénicas, si no estoy mal, el Teatro de la Candelaria fue importante también. Es un momento en el que Cabuya también necesitaba como un espacio para crecer como grupo artístico. Estamos hablando del origen de Cabuya. Después, obviamente, se desprende Malalma, un proyecto también muy interesante. Se desprende Malalma y la Tigra. ¿Por qué las artes escénicas, mi queridísimo Edson, y por qué han sido tan importantes para usted como persona, además de artista? Casi lo mismo. Sí, el asunto ahí es que en Piedecuesta yo tuve la suerte de crecer en ese municipio y es un pueblo que culturalmente, históricamente, ha tenido mucha fuerza en las artes escénicas, en la poesía, en la música, de siempre, desde siempre. Y, pues, en el colegio en el que yo estudié, el valvino García, el glorioso valvino García, bachiller clásico de allá soy yo. ¿Qué hayas graduado? Me gradué hace poquito, en el 93. Y ese colegio siempre también tuvo mucha actividad teatral. Yo participé de toda esa actividad y me fui envenenando con esa gente que había sido una edadista en su pasado, ¿cierto? Entonces, prácticamente que el que tuviera inquietudes por el arte podía tener la opción no solamente de una sola rama, sino que podía participar en todas, porque el colegio las tenía, el pueblo las ofrecía. Allá mucha gente monta zancos, hay como 10 grupos de teatro solamente en Piedecuesta, más que en cualquier ciudad, por ejemplo. Y son grupos de teatro callejeros muy sollados, muy circenses. Ese ambiente fue el que me formó a mí y a mucha otra gente que también hace un montón de cosas en el pueblo, entre ellos el Negro Navas, que ojalá lo conozcan pronto. Y de ahí yo voy a Bucaramanga, donde me encuentro con toda esta gente del grupo PFU en Color, un grupo de teatro donde estaban Sergio Arias, donde estaba Edgar Agudelo, donde estaba Juan Fernando Orango. ¿Elga es el bajista? Edgar Agudelo es el bajista. Y con ellos armamos un grupo, y Mario Hernández, que estaba en el grupo de teatro, es el gran corresponsal en Los Ángeles de la emigración. Luisito, es tan feliz. Sí, un saludo para mi gran amigo Mario Hernández. ¿No conoció a Luisito todavía? A Luisito sí, yo los conozco, pero no los recuerdo mucho. Salgo allá para Mario Hernández, que no se me olvida la vez que sí íbamos a tomar en un solo plato eso para los dos allá en la 15.